Pero pues muy bueno chicos y vamos a comentar un poco las noticias del Barça en el día de hoy porque como siempre hay temas interesantes que hay que tocar y analizar. Así que venga, vamos a ello. Bien, os decía, quiero comentar un poco la última hora, lo primero, lo que hablan de Ansu Fati que sale en diferentes medios donde dicen el Brighton no renovará la cesión de Ansu Fati y el Barça le busca salida. Esto es lo que informan desde el Sport, que a veces aciertan, otras no, hay que tener en cuenta también quién lo dice. Pero bueno, dicen que la situación de Ansu Fati no es buena, es verdad que en los últimos partidos no ha ido ni convocado, no ha jugado, de Chervi le ha dado un palo, yo creo que lo hace más para motivarlo, pero es verdad que dijo que tiene que dar un poco más, que tiene que subir un poco el nivel y que tiene que mejorar físicamente. Tampoco lo veo mal, es decir, es una realidad. Ansu Fati tiene que mejorar, Ansu Fati tiene que subir el... el aspecto físico, tiene que subir todo el ritmo, tiene que subirlo, por lo cual tampoco lo veo mal del todo. Y de Chervi, de hecho, luego le ha defendido también. Pero es posible que el club es el que esté dispuesto a no renovarlo ni nada de esto, ¿no? Dice, el atacante azulgrana no se ha hecho con un puesto en la Premier y el club azulgrana no cuenta con él. Su agente Jorge Méndez ya se está moviendo y hay interés en España. Es decir, el Barça buscará la salida de Ansu Fati este verano. Parece que el Barça lo tiene claro, parece que el Barça no quiere Ansu Fati este verano, no le quiere dar otra oportunidad, la cesión no ha ido bien, no se ha hecho con el puesto, pero físicamente sigue generando dudas y sus números tampoco son buenos. Por lo cual, el Barça estudia una cesión más allí, aunque dicen que ellos no están contentos con su rendimiento y que en principio no van a renovar su cesión. Esto podría cambiar si de Chervi continúa y quizás él sí que confía en Ansu Fati, y quizás tire o apriete para que lo renueven. Es posible, cuando digo renovar, digo renovar la cesión, ¿vale? Si no, dicen que el Barça cuenta con tres ofertas de tres equipos españoles que lo quieren cedido. Es decir, nadie lo quiere, de momento, como un fichaje. Lo quieren cedido. Es normal. Hay dudas con él, hay dudas sobre su rendimiento, hay dudas sobre sus lesiones y al final lo que están haciendo es una cesión, a ver cómo viene, a ver cómo rinde y luego decidimos. Lo que está claro es que Ansu Fati está lejos del Barça. A mí esto me da muchísima pena, esto por supuesto hay que esperar, a ver cómo avanzan las siguientes semanas, a ver qué sucede, pero a mí me da mucha pena porque yo soy de los que cree y de los que piensa y de los que quiere que Ansu Fati tenga una segunda oportunidad en el Barcelona. Y ya sé que muchos me decís, pero no ves que no está jugando, no ves que no tiene números, no ves... Es posible que tengáis toda la razón del mundo, pero... Yo creo que Ansu Fati es uno de los nuestros y creo que se merece una oportunidad y creo que Ansu Fati a día de hoy asumiría un rol mucho más secundario, que asumiría ser suplente en el Barcelona. Y creo que como suplente, como revulsivo, sin tanta presión, Ansu Fati creo que lo puede hacer muy bien y puede tener muy buenos números. Es lo que yo creo. ¿Puedo estar equivocado? Evidentemente. Y no sé si lo vamos a ver porque, según están diciendo, a día de hoy el Barça no cuenta con él y el Barça le busca salida. Y que ahora mismo su club en Inglaterra no estarían contentos con su rendimiento y pese a DeCherby no quieren renovar su cesión. Por lo cual parece que el futuro de Ansu Fati es más incierto que nunca y parece que se aleja de el Barça. Repito, me da mucha pena esto. A ver qué pasa, que también os digo, esto puede cambiar muchísimo, esto puede todavía dar un giro, pero en principio el futuro de Ansu Fati lejos de el Barça. En fin, yo espero de verdad que vuelva a tener la alegría, que vuelva a sentirse futbolista y que vuelva a tener un rendimiento muy bueno. Espero que sí, de verdad. Y vamos a hablar de Cancelo, porque atención lo que dicen, y es que, bueno, parece que avanza un poquito lo que es el acuerdo con el Barça. Dicen, el acuerdo de Cancelo va por el buen camino. El City ha recibido interés de varios clubes, pero las conversaciones se detuvieron porque el jugador solo quiere el Barça. Méndez está trabajando para llegar a un acuerdo entre los clubes y es posible que el acuerdo se cierre antes de la Eurocopa. Cancelo quiere tener su futuro resuelto antes de la Eurocopa, para irse allí tranquilo y tal y saber a qué club va a volver luego. El City, hay una cosa que está clara, no lo quiere. El City no quiere a Cancelo. Su relación con Pep Guardiola es mala, por lo cual no va a volver al City. Pero el City quiere dinero por él. ¿Qué sucede? Quiere decir que tiene varias ofertas encima de la mesa, de muchos clubes que lo quieren. Entre ellos, hablan hoy de el Bayern. El Bayern quiere la vuelta de Cancelo. Dicen que quiere un poco entrometerse y también subir un poco el valor de mercado de Cancelo. El City lo venderá, dicen, al mejor postor y quiere entre 40 y 50 millones a día de hoy. Claro, está haciendo una temporada muy buena, y lógicamente el City no tiene por qué regalarlo. ¿Qué sucede aquí? ¿Y la Baza qué tenemos? Que el jugador solo quiere estar aquí. Esto es muy importante, porque el Barça, ya os adelanto, que no va a pagar 40 millones de euros por Cancelo, mucho menos 50 millones. Uno, porque el Barça no quiere pagar esta cantidad, y dos, porque no podemos pagarlo. Y en caso de poder invertir 40 o 50 millones de euros, va a ser en un pivote. La idea del Barcelona es que se respete un poco el acuerdo que tenían antes de este verano, que era de unos 25 millones de euros. Que era la opción de compra que el Barça quería poner, que el City estaba dispuesto a poner, pero que luego, por el tema de límite salarial, no se pudo poner. ¿Qué sucede? Que el City ahora no quiere respetar eso. Están en su derecho. Pero el Barça no quiere que suba mucho más. El Barça dicen que estaría dispuesto a llegar a los 35 millones, contando con las variables. Es decir, unos 25 fijos, más 10 en variables. Vamos a ver si el City acepta o si no. Repito, la clave es el jugador. Si Cancelo dice, solo Barça, 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 no quiero saber nada de ninguna oferta, de ningún club, o si no, vuelvo al City y me tenéis que aguantar allí cuando no me queréis. O al City no le quedará otra que, bueno, negociar con el Barça. Y a ver si hay suerte. Yo sinceramente a Cancelo me lo quedaría al 100%. Al 100%. Pero repito, hay que ver cómo está el tema del límite salarial, hay que verlo todo bien, pero yo no tengo ninguna duda de que Cancelo es un jugador que hay que retenerlo. Al igual que con Joao Félix tengo muchas más dudas, con Cancelo no. Cancelo creo que ha demostrado un gran rendimiento, ha demostrado encima que es muy culé, me gusta mucho cada vez que habla, me parece que es un líder nato, me parece que en su posición es uno de los mejores del mundo. Yo no tengo ninguna duda de que haría un esfuerzo económico para que se quede aquí Cancelo. Pero, repito, a ver el City, si pone todo súper complicado y el Bayern que parece que se ha metido ahí ahora a última hora para ver si sube su precio. En fin, hasta aquí estas noticias, futuro de Ansu Fati, futuro incierto, parece que no quieren otra cesión y que el Barça no quiere que se quede aquí, por lo cual, a ver qué es lo que pasa. También os digo, creo que esto puede cambiar muchísimo. A ver, esto dependerá un poco del mercado, de las salidas, de todo. Calma, aún queda mucho. Y lo de Cancelo, ¿qué os parece? ¿Cómo lo veis? En fin, apoyad este vídeo como siempre hacéis con un enorme like, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo. ¡Suscríbete al canal!